Busque su Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Una vez le supe contar una historia, y es impresionante, ¿no? Porque cuántas personas a veces dicen, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me hable, que me use, porque envíame a mí, y tantas oportunidades que tenemos y a veces no nos damos cuenta. Pero este muchacho sale de un servicio, de una vigilia, y el tema de la reunión había sido que queremos que Dios nos hable. Y este muchacho cuando sale del servicio, va en su carro, y habían predicado sobre que Dios habla con las personas, y entonces él iba de camino en su carro, y siente la voz del Señor que le dice, y no era una voz audible, algo le decía en su corazón, parate por algún negocio que esté abierto, y comprate un galón de leche. Y el muchacho me dice, no, esto debe ser una cosa mía, sensación mía, mejor sigo. Y esa cosa dentro de sí le decía, compré un galón de leche. Y el tipo dice, ¿para qué quiere un galón de leche? Yo tengo leche en la casa. Pero bueno, lo incomodó tanto que paró, ahí era una tienda de esas que están abiertas hasta tarde, eran como las doce de la noche, y él paró y compró un galón de leche. Dice, bueno, si total, si no es de Dios, me lo tomo lo mismo. Me hago licuado, shake. Y compró el galón, y se lo puso en el asiento del carro, y siguió. Y cuando iba por un barrio muy oscuro, siente una necesidad, el Señor le dice, no en voz audible, pero él siente, dobla en esa calle. Y él dice, no, debe ser algo mío, que voy a doblar en esa calle, está re oscuro. Y sigue él. Pero como la cuadra, eso lo incomodó mucho, y se regresó. Y se metió por esa calle. Y anduvo, esperando que esta voz que lo incomodaba, lo guiara a otro lado. De repente llega a una esquina. Y estaban todas las casas oscuras, no había una luz por ningún lado. Solo en una casita una luz. Y esa vocecita le decía, anda a esa puerta donde está la luz, y dale ese litro de leche, el galón de leche. Y dice, no, debe ser una cosa mía. ¿Qué voy a ir a tocarle la puerta a esta hora? Las doce de la noche voy a llegar a tocarle la puerta. Mire, soy yo, vengo a traer un galón de leche, me van a dar de palos. Pero eso lo incomodaba. Y dice, bueno, me aviento, como dicen acá, me aviento. Y agarró el litro del galón de leche, y cruzó la calle, y toca la puerta. Y sale un señor, todo vestido muy de entrecasa, ¿no? De shortcito, chancleta. Y le dice, y medio como un poco malhumorado, ¿no? Y dice, sí, ¿qué quiere? ¿Qué le puedo ayudar? Y el tipo lo mira y le dice, mire, no se incomode conmigo, pero vine a traerles este galón de leche. Y el tipo dentro de la casa se queda aislado, y cambió su actitud de bosca y áspera. Y no dijo nada, y se fue para adentro. Y llama en la cocina a la esposa. Y viene la esposa con un bebé en los brazos. Y se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Y dice ella, ¿qué es lo que dice que necesita? No, es que mire, yo vine a traerles este galón de leche. Y ella con lágrimas en los ojos le dice, ¿usted es un ángel? El hombre se sorprende y dice, no, yo solamente vengo a traerles este galón de leche. Es que nosotros nos quedamos sin trabajo, no teníamos más nada de plata. Y el bebé llora porque necesita leche. Y hace un instante nosotros orábamos al Señor y le decíamos, Señor, manda un ángel con un poco de leche. El muchacho que no podía creer lo que estaba escuchando, le da el galón de leche, mete su mano en la cartera, saca todo el dinero que tenía y se lo dio. Y sale de ahí, se sube a su carro, lloró hasta su casa. Y dice, realmente Dios quiere usarnos. Y Dios habla a las personas. ¿Usted lo cree? Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Quiere que le diga que esta historia es bien bíblica? El Señor dice, en aquel día se acercarán muchos y me dirán, Señor, Señor, yo no los conozco. Dice Jesús, no te conozco. Y a algunos el Señor le va a decir, vengan, entren a mi reino. Porque cuando tuve hambre me diste de comer y cuando tuve sed me diste de beber. Señor, jamás en la vida te vi. Pero el Señor dice que cuando nosotros somos sensibles y atendemos a las necesidades de los otros, a Él se lo hacemos. Yo creo que es muy importante la actitud. Nosotros estamos bendiciendo a otras personas. Por eso cuando usted bendice a otras personas, cuando usted bendice a la iglesia con ese corazón, cuando usted trabaja para el Señor, cuando usted sirve, Dios te está usando. Nunca menosprecie lo que usted está haciendo. La Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Nunca es de balde. Siempre tiene su recompensa. Dios te habla. Imagínese a Felipe ahí. Felipe, uno de los siervos del Señor de la iglesia primitiva. Y dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. No quiere decir que lo arrebató y vino algo y lo llevó. Venía Felipe caminando. Y sintió esta vocecita como de este hombre. Dobla para allá y dijo, me voy para allá al desierto. Y ahí iba por el desierto. Caminando. Dice, ¿qué voy a hacer acá? Pero siento algo que me dice que venga. Y en eso aparece un carro con el eunuco, los siervos de la reina. Y el Espíritu le dice, acércate al carro. No le habló, no lo dejó sordo. No fueron unas trompetas. Y salió una voz que le dijo, acércate al carro. Ah. Él sintió acércate al carro porque veía alguien leyendo la Biblia. Se acercó. Y le dijo, ¿usted entiende lo que lee? Y le preguntó para entrar en conversación. No, si nadie me explica, ¿qué voy a entender? Y le explicó el Evangelio. El tipo aceptó a Cristo y se convirtió en un misionero. Para el reino de esta reina donde Él servía. ¿Qué le parece? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Se va dando cuenta que el Señor te ha hablado un montón de veces? ¿Te va dando cuenta que muchas veces el Señor te ha abusado? Y ni cuenta te diste. ¿Saben que muchos de ustedes se han encontrado en oportunidades con ángeles del Señor y ni cuenta se han dado? Pastor, eso es mitológico. Le contaba los otros días a los muchachos cuántas veces los ángeles tienen intervención en la vida de nosotros. En Argentina teníamos unos hermanos. Bueno, tenemos unos hermanos, yo me vine ellos, ¿no? Que servían al Señor allá. Entran a la casa de ellos con unos hierros, pata de cabra, revientan la puerta. Dos tipos grandotes, corpulentos, unos matones. Y con ganas de terminar todo lo que había adentro. Cuando ellos entran, sale este hombrecito todo, todo como desinflado, ¿no? A ver quién le está reventando la puerta del frente. Y cuando él los mira, sí, los dos tipos con unos fierros en las manos. Y los tipos cuando lo ven a él, me contaba él que miraron por encima de él. Como que él tenía tremendo guardaespaldas. Y los tipos retrocedieron, se pusieron blancos. Yo creo que me contó que uno de ellos hasta tiró el fierro y salió corriendo. El otro arrancó corriendo. Los vecinos vinieron a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué dicen, no sé, dos tipos me quisieron entrar? Sí, pero los tipos salieron gritando, corriendo por la calle, gritando. A ver si usted me entiende. Por lo menos uno de los tipos se hizo popó. El número dos se hizo y se le salía por aquí. Eso no es porque vio al hermanito este ahí en la casa. Eso porque hay ángeles alrededor de nosotros que nos defienden. La pastora Mari San Martín contaba, estaba en una terminal de buses. ¡Uh! Y un lugar re oscuro, esperando ahí. Ella estaba esperando, solita. Se acerca a un grupo como uno de los cuatro muchachos. Y no era para enseñarle un corito. Se acercan así, con intenciones. Y había un guardia por allá, re lejos. Pero ella ni tenía idea que él estaba ahí. No era un guardia de seguridad, uno de esos que cuidan o que venden boletos, sabe Dios que era. Y cuando se acercaron a ella, los tipos se echaron para atrás y salieron corriendo. El tipo no aguantó la curiosidad y se vino. Y dijo, señora, ¿qué es usted? ¿Por qué le dice ella? Ella iba para un servicio a ministrar. ¿Por qué le dice ella? Porque cuando esos muchachos se acercaron, se encendió un fuego alrededor suyo. A mí no me sorprende. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así dice la palabra del Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. Usted tiene que creerlo, usted tiene que declararlo. Yo lo he visto un montón de veces al Señor, ¿as cuándo? A veces parece que el enemigo está haciendo fiesta con nosotros. Pero la Biblia dice que el ángel de Jehová está alrededor de nosotros. En algún momento, el Señor saca su espada. ¿Saben quién es el ángel de Jehová? Jesús. Él está ahí. Él está ahí, defendiéndonos. ¿Quién puede contra el Señor? Ah, tú vas a ver. Vas a ver. ¿Saben cuántas veces he visto gente queriéndome destruir? A mí y a mi familia. ¿Saben qué muchas veces hemos tenido que pedir al Señor misericordia con aquellos que nos hacen daño? Una vez tuve que orar porque una persona nos hacía daño, 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 daño. Permanentemente. Y nosotros nos enseñaron que no podemos maldecir, así que. No podemos decirle que te pise un tren, te reviente y qué sé yo, y te partan diez pedazos. No, no podemos decir eso porque eso es maldecir. Y con la misma boca que bendecimos a Dios no podemos maldecir a los hombres. Así que está prohibido para nosotros desearle el mal a los otros. Y dice la Biblia, no pagues a nadie mal por mal. Uy, qué problema. ¿Cómo hacemos si tenemos unas ganas de que le pase algo bien trágico? Pero, ¿cómo hacemos? Pero hemos enseñado en el instituto, este es el truco. Apréndaselo usted. Este es el truco. Como usted no puede maldecir a los que le hacen daño, sino que usted los tiene que bendecir. Porque aún si fueran sus enemigos, usted tiene que bendecir a sus enemigos. Uy, pastor, ahora sí que la puso difícil. Qué justicia, ¿no? Usted dígale al Señor, Señor, lo bendigo. Lo recontra bendigo. Pero tiene una buena bendición. No digo que le caiga una bendición aplastante. Mira, dice usted, Señor, lo bendigo. Pero tú eres un Dios justo. Haz conmigo la diferencia. Muestra que yo soy siervo tuyo. Y que yo tengo la verdad. Y que ellos están equivocados. Entonces el Señor lo bendice con mil bendiciones a ellos. Pero con diez mil millones de bendiciones para ti. Porque Dios no es un Dios injusto. Él es justo. ¿Cuánto? ¿Cuánto dicen la mena eso? Y nos ha tocado a veces. Y nos tiran, y nos tiran, y nos tiran. Nosotros bendiciendo. También bendecimos. Señor, ten misericordia. Cuando le cae el látigo del Señor, hasta uno le da lástima. ¿Sabe qué? Había alguien haciéndonos daño. Le cayó el Señor encima. Porque uno dice, no, bueno. Mira, la Biblia dice así. Bendecir en los que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldigan. Así que, si la Biblia dice así, dice así. Yo no le deseo el mal a nadie. Pero la Biblia dice que es mejor. Es mejor. caer en las garras de una osa que le han quitado los cachorros. Mire que no es poca cosa. Que caer en las manos del Dios vivo. Si usted tiene que elegir entre una osa furiosa y la ira de Dios, la recontra conviene la osa. Eso quiere decir. Y cuando vemos esas cosas, nos da dolor. Porque nosotros no deseamos el mal a nadie. Vemos que cae el castigo de Dios. Y hemos tenido que decir, Señor, ten misericordia. Piedad para esa persona. Yo sé que me hacía daño. Pero ten misericordia. Ten piedad. Pero se cumple lo que dice el Salmo. Dice David. Mis enemigos venían contra mí. Pedí la justicia de Dios. Dios le cae encima. Y cuando vi el látigo del Señor sobre mis enemigos, clamé al Señor y pedí misericordia. Y mientras yo pedía misericordia, desde el lecho, o sea, desde la cama, desde la enfermedad, tirados ahí, mis enemigos me decían, ea, ea. Mis enemigos me decían, lero, lero. Así la gente de mala. Ven que están muriéndose. Ven que les cae el castigo de Dios. Yo estoy orando. Ten misericordia, Señor. Y lo otro, ay, no me duele, no me duele. Se están muriendo, pero no me duele. Increíble. Amén. Pero, crea eso. El Señor está para defender. ¿Saben qué cantidad de gente? Tal vez de los que estamos aquí, que esta noche somos pocos, haya gente que piensa que está solo. Tú no estás solo. La Biblia dice que el Señor está contigo. ¿Y querés que te diga una cosa más? Cuando, por lo menos, dos de nosotros nos juntamos, invocamos el nombre del Señor, la misma presencia del Señor viene en medio de nosotros. Él no se escucha. Él atiende a nuestra necesidad. Él no desprecia un corazón sincero que se humilla delante de Él. ¿Qué más querés? Hay gente que piensa que está desamparada. Hay gente que piensa que porque afuera está todo mal, dicen, están proclamando cosas malas, nosotros tenemos que desesperarlo. No. ¿Quiere que le diga una buena noticia? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Aquel que no nos negó a nosotros a su Hijo para que muriera en la cruz para rescatarnos. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Cuántas? Todas las cosas. Si Dios no mezquinó a Jesucristo para que muriera por ti, ¿cómo no te va a dar para la renta? ¿Cómo no te va a dar los papeles? ¿Cómo no te va a dar la solución esa de ese imposible que tú estás esperando? No, pastor, yo no lo creo porque usted se lo pierde. Porque la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Yo vivo milagros uno atrás de otro porque creo lo que la palabra dice. Me conviene porque si no creo lo que la palabra dice termino siendo un mono evolucionado. Un mico, un macaco como dicen los brasileños. Yo creo esta verdad. Por eso vivimos milagros. Dígale al del lado en el Señor tienes todas las cosas. Todas. No te olvides. Todas las cosas. Todas las cosas. Amén. Déjeme decirle en 10 o 15 minutos qué es lo que quiere el Señor. ¿Cuántos quieren prosperar? Levanten la mano. Este año, 2008, ha sido una bendición para nosotros. Yo me siento súper bendecido, súper prosperado. En cuanto al ministerio hemos prosperado en este ministerio pero ahora por la imposición de las manos tenemos una pastora más a la pastora Mirta que está ahí al fondo que ha luchado tanto, ha sufrido tanto, ha luchado por el ministerio. Tantos padecimientos que muchos no conocen. Yo conozco algunos, no todos, pero ella sabe que se padece, pero se cosecha bendición. ¿Sí o no, pastora? Yo creo que anoche le quedó demostrado el cariño de la gente. ¿Sí? ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena servir al Señor. Amén. Amén. Vale la pena servir al Señor. Y también hemos cosechado muchas cosas, nos hemos movido aquí, hemos hecho pasos en fe. ¿Sabe cuánto me han dicho? Oh, no, eso es una locura, imagínate, estás pagando cinco mil y pico, más todos los gastos, seis mil y pico de dólares, todo está loco. Me han dicho, oh, me han tirado todo un montón de palabras de aliento a mí. Así. Esas palabras exterminantes que te tiran a alguno. Ah, pero... Si no, andamos por vista, andamos por fe. Cada vez que damos un paso de fe, le digo, estoy, trato de estar seguro, oro al Señor hasta que estoy seguro cuando... Estoy seguro que eso es. Le digo, ok, Señor, aquí están las cuentas. No pago yo, pagas tú. El Señor ha demostrado que Él es el que paga. Él es el que paga. Amén. Esta mañana contaba, ¿sabes la cantidad de veces que hemos ido a pagar la renta con Gabriel? Hacemos el cheque y cuando pagamos quedan diez pesos en la cuenta de la iglesia. ¿Por qué no quedan cien? ¿Por qué no quedan mil? No, ¿por qué tiene que quedar diez pesos? ¿Sabes las veces que yo he preguntado, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Como que Dios siempre me dice, olvidate, ¿por qué eres? Vos servime. Vos servime. ¿Por qué? Tremendos los milagros que el Señor ha hecho. Hemos tenido bendición, pero queremos para el 2009 que el Señor nos prospere. ¿Amén? Bien, bien. Sí, dígame un amén así bueno porque si no, no van a recibir oro. Uro, fierro viejo nomás. Amén. Amén con fe, tiene que decir usted. Claro, esperamos para este 2009 tener bendición y prosperidad. Este 2009 vamos a prosperar en todas las cosas. Vamos a crecer en el ministerio, vamos a crecer en números, vamos a crecer en todas las cosas. Usted va a comprar carro, usted va a mejorar un montón de cosas, va a tener familia, las que son solteras se van a casar, los que son solteros se van a casar. Aleluya. ¿Viste? Digo carro nuevo y nadie da un aplauso. Digo las solteras se van a casar. Pura celebración. Bien. Los que están casados van a quedar embarazadas las mujeres también. ¿Qué? ¿Para qué vamos a mezquinar? Este año se me agranda la familia, mire si no estoy bendecido. Se me agranda la familia. Yo estoy contento, estoy contento. La Biblia dice regalo de Dios son los hijos. ¿O no? Y jamás Dios le va a dar una bicicleta a alguien que no puede caminar. Sería una crueldad. Así que si Dios me da un hijo, me lo va a dar con bendición. ¿Amén? Y así ha sido. Y bueno, si el Señor manda más, que mande, ¿qué vamos a hacer? No. Si el Señor manda. Este se... Nosotros no queríamos estar... O sea, que no me escuche Joy, pero a Joy como que no la planificamos. Vino Joy. Dijo, acá estoy. Usted la conoce una Joy, así que le va con la personalidad de ella. Dijo, acá estoy. ¿No? Y esta otra bebé también dijo, hola. Así que yo estoy esperando que sea otra Joy también. Pero me gusta, porque son unos vencedores. Porque cuando... Usted no se lastime si usted le dice que no lo planificaron. ¿Alguna gente se duele? ¿Vio que alguna gente se duele? Permítame ser informal. ¿Vio que alguna gente ya... Ay, mi papá me dijo que no me planificó. Porque algunos padres son así de sensibles. Papá, ¿por qué te casaste vos? Por culpa tuya, nene. Le dicen. Lo reventaron. Lo dejan con todo el corazón. Luego dice, ay, mi papá me dijo que no me querían tener a mí. Bueno, ¿qué más querés? Tú eres un ganador. En esta carrera que tienen los espermatozoides por llegar al óvulo, tú no solamente que ganaste con eso, sino que venciste todos los métodos anticonceptivos que había. Y llegaste, yo acá estoy. Eso quiere decir que eres un ganador más que otros. ¿No le parece? Amén. Mira el del lado y digale, tú eres un ganador. De entre millones tú llegaste. De entre millones. Pero el Señor va a prosperarnos y va a bendecirnos. Usted tiene que declararlo así. La gente dice cosas y se olvida. Obama dice cosas y se olvida. Bush dijo cosas y probablemente se olvidó algunas. No sé. Usted sabe que los políticos suelen olvidarse de algunas cosas que dicen en campaña. Así que tu vida no depende de los políticos. La Biblia dice que el cielo y la tierra se puede desatomizar completamente. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y si él quiere que te diga alguna cosa que el Señor dice, él dice no te dejaré, no te desampararé. ¿Quiere más? Dice el Señor ¡Nadie! Te puede arrebatar de la mano del Señor. ¿Quiere más? Dice el Señor tú eres mi manada pequeña. Nosotros somos los consentidos, los mimados del Señor. No hay información bíblica que Jesucristo haya dado la vida por alguna constelación por allá. Por algunos millones de soles con sistemas solares, galaxias. No. Vino a dar la vida por nosotros. Quiere decir que en la balanza del Señor valemos más nosotros. Tenemos más peso nosotros que todo lo que tenemos información que ha sido creado. ¿Qué le parece? Se anima a levantar su mano y decirle gracias Señor. Amén. Si usted fuera argentino diría gracias Señor por hacerme tan lindo. La palabra del Señor trae refrigerio a nuestros huesos. Es medicina para nuestro cuerpo. Nadie te arrebatará. Debajo de las alas del Señor dice el Señor. Dice la palabra de Dios debajo de sus alas estamos seguros. Él es tu Dios, tu sanador. Él es tu abogado. Él es tu bandera, tu estandarte. Él es tu proveedor dice la Biblia. Dice la Biblia cuando Jehová es nuestro pastor nada nos falta. Nada nos falta. Me gusta la NBI porque dice nada me falta. Quiere decir que todo lo que tengo hoy es lo que necesito. Amén. Amén. Por eso no tienes que preocuparte. Codía a uno y decirle no tienes que preocuparte. Pastor, ¿por qué me dice eso? Porque preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Es pre ocuparse de algo. Algunos ya están preocupados por mañana. Y yo y mañana ¿cómo voy a hacer? Ya están amargándose por mañana. Y mañana se amargan por el martes, miércoles, jueves. Ya se están amargando por toda la semana. ¿Sí? Algunos tienen que pagar la renta de acá diez días y ya están amargados, ya tienen un nudo en la garganta. ¿Sí? Dice la Biblia bástale a cada día su propio mal. O sea, tranquilo. Hoy es hoy. Resuélve lo de hoy. Mañana resuélve lo de mañana. Amén. No te preocupes. Pero le voy a dar en cinco minutos que me quedan las claves para ser prosperado. Bueno, si no me dicen amén no se los cuento. Bueno, está bien. Dice la Biblia para que nosotros seamos prosperados estos son los pasos. Cuando decimos prosperidad no estamos hablando de lo económico solamente. Porque ¿de qué le sirve al hombre que se compre todo el mundo y pierde su alma? Prosperidad significa que usted sea feliz. ¿Por qué el pastor me dice eso? Porque la Biblia dice que es una capacidad que Dios nos da a nosotros de disfrutar lo que tenemos. Lo voy a decir de vuelta para ver si por lo menos me dicen una aleluya. Dios le da a sus hijos la capacidad de disfrutar de lo que tenemos. Amén. ¿Por qué dice la Biblia así? ¿Qué es una capacidad que Dios nos da? Que usted tiene que pedirle al Señor. En el mundo la gente vive cuando no tenemos a Cristo y Él no nos ha dado esto. Tal vez usted ya está en Cristo pero no no experimenta esto. Pídale al Señor porque mire lo que dice la Biblia que el dinero es algo que atrapa a la gente. Nos enseña en muchos aspectos esto. y la gente vive insaciable insaciable y se compra un carro nuevo pero a la semana ya no es nuevo. Entonces quieren otro y ya hay una cosa desesperada por tener por tener por tener como dije los otros días un dicho popular el hombre cuando es joven entrega toda su salud por conseguir el dinero pero cuando es viejo entregaría todo su dinero por conseguir un poco de salud ¿sí o no? Estaba en la fila del supermercado y un había un viejito ahí cubano bien fiestero el viejito estaba ahí y y le dice el otro oye tú te querrías sacar el loto mira que hay como 30 millones no sé qué y dice ¿para qué quiero sacarme el loto chico? ¿para qué te pasa a ti el loto? imagínate con 30 millones lo que tú harías y yo lo escuchaba que hablan de eso y el viejito no quería ser millonario lo que a todo el mundo le pareció extraño entonces yo no aguanté yo estaba ahí no me aguantaba estaba en la fila y no me aguantaba entonces le digo ¿ha dicho bien usted caballero? y yo miran todo así como que ¿quién lo llama? le digo usted sabe que porque es cierto esto es una estadística saben que las personas que han la mayoría no todas pero la mayoría de las personas que se han ganado millones en el loto dos años o tres años después los que han cobrado el paquete junto porque veo que pueden cobrar el paquete junto o en cuotas los que han cobrado el paquete unos años después son más pobres que antes de cobrar el premio cuando yo escuché esta estadística dije ¿por qué? porque no estamos preparados para tener dinero por eso Dios a veces no nos no nos manda un millón de dólares para que no nos volvemos locos algunos dicen ahora que me saqué el loto me saco la vieja esta de encima y voy me compro me consigo unas cuantas ¿no? así había un un viejito que se se saque el loto ¿no? y le y mira el número 30 millones de dólares y mira el número así no lo podía creer se asoma al balcón porque la esposa estaba al frente chismeando con las vecinas cruzando la calle y dice vieja mira que me saqué el loto y la viejita se vuelve loca la viejita y cruza la calle la viejita en lo que va cruzando viene un bus como a 200 por hora ¡bam! y se la llevó a la viejita y el viejito queda con el boleto y dice ¡oh! cuando se está de suerte se está de suerte así ¿viste? así alguno ¿viste? son así y dice ¿para qué queremos tener el dinero para volvernos locos? no porque la Biblia dice que Él nos da una carga más difícil de la que podamos soportar Él no te va a poner una carga que te va a destruir ¿sí o no? por eso la prosperidad integral la Biblia enseña que la prosperidad integral no es solo el dinero sino que tengamos la capacidad de disfrutar para que usted sea feliz con lo que tiene y con lo que va adquiriendo porque la Biblia dice que todo lo bueno viene del Padre de las Luzas el Señor nos da todo lo bueno entonces va llegando y tú lo vas disfrutando tú eres tú tienes un carrito normal y eres feliz estás contento con tu carrito silbando en tu carrito pero hay gente que no tiene a Cristo no tiene esta capacidad anda en un tremendo Hammer y todas esas cosas y tragando acá y malo peleado con la esposa peleado con todo el mundo enojado con una impaciencia tomando pastillas para dormir con un estrés médico psicólogo se le cae el pelo se le cae todo está todo así doblado por los problemas que tiene y por la angustia no pastor usted se lo inventó no lo inventé la Biblia que fuente de sabiduría inspirada por Dios dice es mejor un platito de legumbres entonces lo voy a modernizar un poco es mejor un arrocito con guandule en la mesa donde hay paz y armonía que grandes manjares y banquetes donde no se puede tragar la comida eso dice la Biblia es mejor comerse un bocadito contento ahí usted una cosita sencilla pero Dios le ha dado la capacidad de disfrutar y está contento y se lo come y mira a sus hijos y dice que cosas más preciosas se parecen a mí y usted mira a la esposa y dice que bombonazo que tengo me ha soportado 50 años a mí es un héroe esta señora habría que ver un prócer mi esposa me soporto 40 años 20, 30, 15, 10 a que haya grandes manjares una mesa grande se sienta la mujer por allá por otra punta y se hablan se gritan puras langostas al medio así y shrimp de esos así grandotes que parecen un cocodrilo pero no se lo pueden comer porque están atragantados amargados peleados bueno ¿cuántos quieren la verdadera prosperidad? para que no digan que no leímos texto hoy lo vamos a leer y vamos a terminar mire lo que dice ahí Deuteronomio 10, 12 ahora pues Israel ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿qué pide el Señor de ti? sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas para que tengas prosperidad mire quien firma porque todo documento tiene que estar firmado es aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos o sea los cielos que vemos nosotros los cielos que están por encima de los cielos y todas las cosas que hay en ella bueno la tierra y todas las cosas que hay en ella esa es la firma del Señor de Él son todas las cosas entonces de Él viene todo Él es el dueño de la tierra Él es el dueño de todo y rápido mire vamos a decirlo todos juntos para que nos quede grabado ¿cuáles son? número uno diga que temas a Jehová tu Dios amén ¿qué significa temer? respetar darle el lugar a Dios porque cuando tememos a Jehová cuando le damos el lugar a Dios el lugar que le pertenece nos volvemos gente más sabia amén no tengo tiempo para explicárselo pero cuando buscamos al Señor aprendemos sus preceptos le damos el lugar que Él se merece nos volvemos gente más sabia más sí, sí no, pastor yo conozco gente muy inteligente sí, pregúntele si es feliz pregúntele a dónde va después que se muera dos que andes en todos sus caminos diga que andes en todos sus caminos eso es lo que el Señor quiere que usted ande en sus caminos tres que ames a Dios mire al del lado por favor ayúdeme y digale el Señor quiere que ames al Señor quiere que le ames quiere que le ames tú cuatro que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma eso es lo que quiere el Señor que le sirvas a veces no, pastor yo no soy de esos cristianos de ahora de esos cristianos viejos de antes que son fanáticos van todo el día a la iglesia no, no, yo soy moderno no, no, no la Biblia dice que quiere el Señor que hagamos que sirvamos a Jehová con todo el corazón y el alma y último el Señor quiere que guardemos sus mandamientos no que usted agarre los mandamientos de Jehová y los guarde en un cajón bien guardado Señor yo lo tengo bien guardado mira nuevita está hasta el celofán de fábrica tiene la Biblia ni el precio le han quitado tiene el sticker con el código de barra y la compraron en Walmart para colmo dice el Señor que guardemos sus mandamientos que respetemos sus mandamientos respetemos sus mandamientos no solamente el decálogo de Dios amar al Señor no tener ídolos respetar al prójimo usted lo sabe amar al prójimo no desear la mujer ajena ni nada de lo que tenga mi vecino etcétera no mentir no hurtar todas esas cosas no solamente ese decálogo porque el Señor dice mis mandamientos y mis estatutos son los mandamientos que están aquí del Señor amén estos son los pasos para la prosperidad mire lo que dice el versículo 13 que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad que lástima que el tiempo se nos fue no puedo desarrollar más nada pero déjeme decirle una cosa usted no puede morirse sin vivir antes la prosperidad del Señor ¿cuántas veces escuchó del reino de los cielos? ¿ha escuchado hablar del reino de los cielos? ¿sí? ¿sabe que existe el reino de los cielos? y también existe el reino de Dios el reino de los cielos es en los cielos el evangelio es para la tierra la Biblia dice que en los cielos las calles son de oro y el mar de cristal hay perlas y piedras preciosas por todos lados pero ¿para qué las queremos en el cielo? ¿para qué quiere usted oro en el cielo si no hay que comprar allá? usted dice que bien que me vendría una baldosita ¿no? una losita de oro acá pero el evangelio es para aquí el Señor quiere prosperarnos aquí el Señor quiere que seas feliz aquí que te sientas completo aquí claro cuando lleguemos allí va a ser otra cosa pero Señor aunque en este mundo tenemos aflicciones Jesús que es la vida nos promete que Él ha vencido al mundo y va a darnos una vida feliz agradable y formidable ¿se anima a decir formidable? sí bueno yo después le enseño a decir formidable porque no saben decirlo porque usted dice si yo tengo una vida como decía un pastor amigo yo tengo una vida formidable ¿qué quiere usted hermano? una vida formidable 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 y te hacen así usted tiene que decir yo quiero una vida formidable una vida hermosa eso es lo que Dios tiene ay pastor eso es evangelio de oferta no Dios dice Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿sabe lo que es abundancia? mucho amor mucho cariño de los que están alrededor tuyo felicidad gozo que cuando usted está enfrentando los problemas usted tiene el material dentro suyo la madera para enfrentar los problemas y se ha vuelto una persona excelente póngase de pie por favor yo estoy declarando para este 2009 un año de prosperidad de bendición a mi se me hace más grande la familia ahora vamos a dormir menos tres horas por día pero que lindo los niños son así o no los que tienen niños ya lo saben muy bien no te dejan dormir y te levantan con todos los pelos así los ojos todos pegados unas ganas de de matar que si lo encontras al increíble Hulk lo matas también pero llegas al cuarto del niño y el bebé te mira y te hace y si te dice y vos llegas así con un ataque de increíble Hulk la camisa rompiendo todo y te mira y te dice papá no y te jalan ¿a qué te cuento? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? vamos a tener una vida hermosa vamos a tener una vida próspera este 2009 tiene que empezar a declararlo así profetice hable con sus labios hable y declare cosas buenas ¿me está escuchando? hable y declare cosas buenas yo sé muy bien lo que le estoy diciendo yo sé muy bien lo que le estoy diciendo no se olvide que yo me dedico a esto yo sé exactamente lo que le estoy diciendo declare cosas buenas usted va a ver como sus palabras son escuchadas en los cielos dice la Biblia que lo que nosotros desatamos aquí en la tierra es desatado en los cielos desate bendición aquí y empieza a venir de los cielos amén